¿Qué tal amigos? Yo soy Tami Travel y sean bienvenidos todos a este nuevo video. ¿Qué tal mis viajeros? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, acá estoy yo nuevamente, Tami Travel, trayéndoles un nuevo video. Después de 150 días sin subirles un video. Pero bueno, quiero que sepan con este video que ya nuevamente voy a empezar a traerles contenido a este canal de YouTube. Que la verdad lo tenía un poco abandonado. Pero antes de eso, déjenme decirles las razones de las cuales, por qué los tenía abandonados. Así que vamos. Y bueno, mis viajeros, una de esas razones y la primera es que no tenía tiempo, la verdad. Para los viajes, pues eso requiere de una inversión económica. Tanto para los transportes, ya sea al lugar que me vaya a desplazar, para yo poderles traer contenido a ustedes. Entonces, esa era una de las razones por las cuales el tiempo no me daba. Entonces, pues, busqué un trabajo porque, pues, en esos tiempos no estaba trabajando, no tenía un trabajo. Entonces, pues, yo dije, voy a buscar un trabajo, encontré un trabajo. Y, pues, el trabajo no me podía dar como ese tiempo para yo poder subirles y traerles contenido nuevamente. Entonces, pues, así duré un tiempo, más o menos, mientras me fui acomodando, me fui acostumbrando. Hasta que, pues, ya empecé a acomodar mis horarios, mis espacios. Y dije, voy a empezar ya a traerles contenido a ustedes porque sé que muchos de ustedes me han escrito por Instagram en los comentarios de acá de YouTube del por qué no había subido contenido, por qué no olvide, que si los abandoné, que qué pasó, que si estéis bien. Entonces, pues, bueno, nada, acá estoy nuevamente. Y, bueno, pues, esa es una de las razones. La segunda razón es porque resulta que, pues, la cámara con la que yo grababa hace 150 días, que fue, pues, el último video que subí, exactamente hace 150 días, pues, se dañó, como pudieron ver, mi objetivo se rompió, la cámara ya no estaba yendo muy bien, no funcionaba del todo, pues, pasaron muchas cosas así. A pesar de eso, unos meses después, yo tenía planeado traerles unos videos, que, pues, yo dije, bueno, voy a ver si subo nuevamente los videos, pero no los pude subir, lastimosamente no se los pude traer, pasaron muchas cosas asombrosas, resulta que, pues, mi familia tuvo una nueva adquisición, que, de hecho, eso también iba a ser un video, pero, pues, la cámara como que no me servía, pues, comprar un automóvil. De pronto, pues, les daré un video de eso, si quieren, pues, se los hago, ustedes déjenme en los comentarios. Y, bueno, pues, después de eso, ya como para las fechas de enero, enero, febrero, más o menos, como a principios de año, decidimos también hacer un viaje. Y dije, tengo que aprovechar este viaje porque iba a ser un viaje larguísimo. Entonces, pues, ahí fue cuando yo dije, bueno, nuevamente voy a decir, bueno, voy a empezar a grabar nuevamente los videos, porque, pues, sé que, pues, este viaje a ustedes de pronto les iba a gustar, porque, pues, la verdad, a mí me pareció súper increíble, lo grabé. Aquí les mostraré un poco de spam, de algunas cositas que se van a venir próximamente, de los videos que yo grabé para subírselos. Pero, bueno, esa era otra de las cosas por las que, pues, dije, no, esto me va a impedir también el subirles video a ustedes. Y resulta que, pues, yo grabo con la cámara que tenía, porque, pues, bueno, sí, ya no la tengo, la vendí. Más adelante les haría otro video, como a fondo, explicándoles qué fue lo que pasó. Pero resulta que sí, la cámara que tenía con la que grababa los videos, la vendí, entonces, pues, bueno, ya no tengo esa cámara. Y resulta que yo editaba los videos en la PC que tengo en la casa. Y, pues, ahí la PC me permitía como poder editar los videos que yo grababa con esa cámara. O sea, aunque aún así se ponía un poco lenta, pues, no me quedaba de más sino que editarlos ahí. Resulta que este viaje duró unas cuantas semanas. Por lo cual, pues, dije, no, pues, voy a ver si llevo una laptop que tengo. Y para ver si de pronto ahí voy a poder editar los videos. Pero resulta que, pues, la laptop no me dio para tanto. Traté de subir los videos, pero no podía, lastimosamente, no podía subir los videos. Entonces, pues, los traté de editar por la laptop. Y no, entonces, pues, bueno, tengo todo ese material. Son como unas cinco carpetas, seis carpetas que tengo en puro material de los videos que fue increíble. Fue en la playa, fueron aventuras extraordinarias. Nos perdimos porque, bueno, fui con mi familia y la verdad me la pasé de maravilla. Pero, bueno, pues, lastimosamente, como les digo, no se los pude subir. Y aún así, pues, bueno, comencé a trabajar. No me quedaba tiempo porque, pues, la verdad, me dedicaba. Pues, yo cuando edito, pues, le dedico bastante tiempo. Me demoro más o menos como entre dos a tres, cuatro días editando. Entonces, como que, pues, no me quedaba tiempo. Absolutamente nada. Llega súper cansado, me metí al gimnasio. Y, pues, prácticamente estaba durmiendo cuatro horas. Entonces, pues, lastimosamente eso como que hacía que, pues, no, nada. No podía subir ni editar videos. Pero ahorita, pues, ya como que dije, no, voy a decidir a subir los contenidos, subir nuevamente. Empezar acá a poner un poquito más activo con este canal de YouTube. Y, pues, nada, espero que, pues, le gusten las cosas que se vienen. Pues, las fechas de los videos serán nuevamente los días jueves. Adicional a esto, chicos, hay bastantes cosas que contar. Como el hecho de que en fin de año la pasamos estupendo. Salí de viaje, no pasé la Navidad acá. No tomé el año nuevo acá en Bogotá, acá en mi ciudad. Sí, me la tomé afuera. Y, pues, bueno, a partir de eso han sido todos éxitos. La verdad, este año ha sido excelente. Y, la verdad, pues, siento que ya voy más motivado cada vez a seguir subiendo esos videos. A traerles contenido nuevo a todos ustedes. Porque sé que este año se van a venir, no solamente estos videos que les voy a subir. Sino que se van a venir muchos más videos y unos videos excelentes. Que sé que les va a gustar y que no se lo pueden perder. Porque van a estar estupendos. No se los pueden perder. Donde se los pierdan. Tienen que ir a verlos. Tienen que ir a verlos porque, la verdad, van a estar estupendos. Me va a tomar el tiempo, la dedicación para ustedes. Porque sé que a muchos de ustedes, de pronto, no a un 100%, pero sí a un 70, 80% de los suscriptores. Yo voy a las personas que en mis videos, pues, les gusta y les quedo gustando mi tipo de contenido. Entonces, pues, bueno, acá, con el corazón, les trataré de traer contenido y, pues, cositas, cositas nuevas, cositas nuevas. Muchas gracias, chicos y chicas. A todos ustedes, mis viajeros, por seguir ahí, por estar ahí, aún así, apoyándome. Ya somos 274 seguidores. Que yo sé que si no me hubiera tomado este tiempo, no hubiéramos sido 274. Si no, de pronto, hubiéramos sido 500 o 800 o quizás, de pronto, los 1,000. Pero, muchas gracias, muchas gracias por esos mensajes que me mandaron. Porque, pues, espero que yo vuelva nuevamente con muchas más fuerzas a traerle mucho más contenido. Contenido un poco más creativo. Contenido un poco más interactuado con ustedes. Haciendo preguntas y respuestas. Así que, pues, en serio, muchas gracias. Espero que, pues, les haya gustado este video y que sepan que volveré nuevamente. Así que, nos vemos luego, mis viajeros. Estaba grabando y ese auto que está allá, como que se iba a volver, no sé, se quedó mirándome. O sea, se detuvo justo acá. Porque estaba grabando y fue súper raro. No sé, no sé, no sé qué pasará. O de pronto, pues, se equivocó de camino. Pero ahí está. No sé si se vaya a volver. Ahí va. Ahí viene. Se confundió. Oh, my God. 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 Oh, my God.